A la madriguera llena de ratas con cuidado me acerqué A una rata que se escondía dentro del túnel capturé Con prisa dentro del asqueroso lugar bajaría Hasta que la rata mayor a escopetazos me derrotaría Por la ventana de la casa vieja con cuidado miraría Debía meterme con cautela o allí mi fin sería Un enemigo apareció y del susto un pedo me eché El lugar realmente empezó a oler horrible y me mareé En unas cajas de madera con mucho cuidado saltaría A un enemigo cara de marrano si le daba lo derribaría Al enemigo el disparo de forma muy ridícula le fallé Al maldito enemigo nuevamente en la cabeza le apunté Desde el techo del edificio extraño gobernaría A unos enemigos que corrían de unos perros asustaría El mugroso changoleón que detrás corría me disparó Directamente contra el suelo lleno de chicles me tiró Por una cornisa de concreto mugroso me subiría Por aventarle una termita en el ojo ciego lo dejaría Otra granada dentro del humo sin poder ver arrojé Por la puerta huyendo como un cobarde entré A un enemigo en la rodilla de viejo le dispararía Recargué mi arma que encontré y para nada gustaría Nuevamente con prisa por la cornisa me quería asomar Pero me daba bastante miedo y la cabeza me iban a volar